Los animales no solo padecen del calor, también del urbanismo. Resulta que un par de monos aulladores fueron atropellados, madre e hijo. ¿Qué pasó exactamente con ellos? José Raúl Reyes, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece Tabasco? Adelante. Así es, en medio de la estrela de muerte que ha provocado el periodo de estiaje y la ola de calor en el estado de Tabasco para la especie de monos aulladores, una buena noticia, un auténtico milagro ocurrió con un bebé de mono aullador, pero de la subespecie epigra. Resulta que su madre y este pequeñito fueron atropellados en una carretera. Afortunadamente se le brindó la atención al bebé de mono aullador y fue trasladado a una unidad médica veterinaria donde después de hacer la valoración y de identificar que tenía una hernia que le impedía alimentarse adecuadamente, fue sometido a una cirugía encabezada por auténticos expertos. Le salvaron la vida y hoy este bebé ya está mostrando grandes signos de recuperación, realiza sonidos guturales que anticipan que van a ser los aullidos de un gran macho zaraguato. Fue enviado a la unidad especializada que está en Cunduacán donde va a seguir su proceso posoperatorio y todo indica que podrá sobrevivir. Es el reporte que les tengo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!